1. Hace varios años, cuando trabajé fuera de mi tierra y me encontraba en otra ciudad fronteriza, tuve una experiencia muy extraña. Era 17 de septiembre, como esa vez había hecho guardia por dos días seguidos, me dijeron que me fuera a mi casa y que regresara hasta el 19. Estaba en casa de una familia, me prestaban un cuarto. Esa noche llegué a bañarme y a acostarme, la verdad no podía dormir porque estaba aburrida, no había hablado con nadie ni salido durante tres días. Lo único que hacía era estar acostada con una creciente sensación de desesperación. En eso tocaron la puerta y entró el hijo de la señora que me prestaba el cuarto. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije, aburriéndome. Para eso él me contestó, ¿quieres salir? Yo ni siquiera lo medité y le dije que sí. Pensé que solo daríamos una vuelta por ahí cerca, pero no, nos subimos a su camioneta y arrancó. Mientras nos dirigíamos a quién sabe dónde, me iba diciendo, fíjate que me contaron algo pero no sé si creer o no, y ahorita quiero ir a ver. Yo no sabía de qué me hablaba. Justo cuando le iba a preguntar llegamos a recoger a su hermana al trabajo. Después fuimos por su novia y un amigo. Ya arriba todos le pregunté, ¿y qué es lo que te dijeron? Me dijo, se estrelló un ovni cerca del deshuesadero, lo vio el dueño del lugar. Por eso quiero ir a ver si es verdad, porque ya van como tres personas que me dicen que ya lo vieron, que es como una esfera de colores y que el señor lo tiene en su patio de atrás. Su hermana y yo nos veíamos la una a la otra y ella dijo, con tal de salir está bien, a lo mejor es cierto. Le empezamos a hacer burla diciendo que estaba obsesionado de más con el tema. Era muy bien sabido que le gustaba todo lo que tenía que ver con ovnis y extraterrestres, pues tenía infinidad de recortes y revistas al respecto. Su novia que era muy odiosa nos confrontó. Yo cambié la plática y hablamos de otras cosas. En una hora llegamos al deshuesadero, estaba solo y oscuro, teníamos que brincar una reja pequeña. Cuando íbamos a saldarnos, a lo lejos se oyeron perros, entonces mi amigo dijo, chin ya tiene perros, antes no estaban. Nos quedamos viendo y eran perros muy grandes. No caminamos mucho para llegar a los alrededores había hierba crecida. Se veía que el señor tenía varios días de no estar ahí. Repentinamente se escuchó a unos pasos entre los pastos a un niño llorando. Como tal se trataba de un bebé de tres meses aproximadamente. Todos nos quedamos quietos y en silencio. Volvió a llorar pero esta vez más fuerte, como queriendo que lo escucháramos, a lo que el otro muchacho un tanto asustado dijo, vámonos que esta es la mala hora. Es un bebé, son unos inconscientes, dijo la novia de mi amigo, se puso como loca. Ella se adentró entre la maleza y desapareció. En poco rato volvió cargando una canasta que traía a un niño adentro. El muchacho le rogó que lo dejara y a los demás nos pidió que nos subiéramos a la camioneta y nos fuéramos de ahí. Ella dijo que no, que se lo iba a llevar. Todos estábamos pensando que resultaba demasiado extraño encontrar a un niño solo, ahí en medio de la nada, pues lo único que había cerca era el deshuesadero, y pues ahí no había nadie. Después de un buen rato de discusiones, ellos acordaron en llevárselo y pasar a dejarlo a la policía. O si veíamos una patrulla, entregarlo. Eran las 11.30 y calculando llegaríamos pasando la medianoche. Nos subimos al vehículo, ya no estábamos tan alegres, en medio de todos había una vibra densa y pesada, como cuando algo malo va a pasar. La novia de mi amigo seguía discutiendo sola, pero nadie le hacía el mínimo caso, a lo que la otra chica le dijo, de haber sabido que vendrías no hubiera venido. Yo dije, es verdad, entonces todo quedó en silencio. Luego de unos kilómetros de camino empezamos a hablar entre nosotros, los que veníamos atrás. Llevábamos como 20 minutos de trayecto, pero el niño no lloraba, no se movía. Era como si la canasta viniera vacía. Yo le pregunté a mi amigo si de verdad traían al niño en la canasta, porque ni hacía ruido, ni se movía. Casi sin pensarlo me dijo que sí, pero que seguramente venía dormido. Le pedí que lo revisara, no fuera a ser que estuviera muerto, o que en el más extraño de los casos, no trajera nada entre brazos. La novia lo sacó de la canasta. Era un niño rubio, hermoso, como un bebé de televisión. Tal vez se lo robaron y lo dejaron ahí para después regresar por él. No sé por qué se nos vino a la mente la idea de que tal vez era un niño que el narco había secuestrado y por él pediría rescate. Todos sacamos diversas conclusiones, que tal vez se les olvidó a los papás, o lo abandonaron. Seguramente los padres andaban todavía por ahí. De repente empezó a oler mal, como azufre, a cañería. Justo entonces el niño empezó a llorar, solo que esta vez lloraba de una forma macabra, cavernosa, era un llanto de dolor. La novia de mi amigo empezó a gritar, eso no es un niño, es el diablo. Entonces devolví mi vista hacia el interior del carro pues venía viendo por la ventana. Esa cosa tenía cuernos, garras, su cara se deformó y gruñía, ya no lloraba. El muchacho que venía atrás con nosotros empezó a rezar. Al poco tiempo aquella cosa se empezó a evaporar como una niebla, como cuando fumas un cigarro y el humo poco a poco se aleja. Lo único que quedó fue el eco de los gruñidos. Mi amigo buscó dónde detenerse, revisó por todos lados dentro de la camioneta, pero no lo podía creer. ¿Cómo era que ese bebé tan hermoso, tan tierno, en realidad era un demonio? Estábamos asustados sin saber qué hacer cuando de pronto pasó una patrulla. Lo primero que nos preguntó fue qué hacíamos ahí. Mi amigo le dijo que le pareció oír un ruido en el motor y se bajó a revisar. El policía nos miraba sospechosos, no lo creía, nos preguntó de dónde veníamos. Del deshuesadero, ¿verdad? Fueron a buscar el ovni. Le dijimos que no. No se hagan, esa canasta que trae la señorita es de un accidente que hubo hace unos días. A esa altura salió volando y cayó lejos de sus padres. Todos murieron y todo por morbosos por ver algo que no existe. ¿Saben qué? Ya váyanse a su casa. Nos retiramos de inmediato y la novia tiró la canasta más adelante. Pasamos a dejarla a ella y al amigo que vivían cerca uno del otro. Llegamos a la casa y no dijimos nada. De hecho hasta se nos olvidó lo del ovni. Esa noche no dormimos, estuvimos en el patio platicando. Al otro día nos levantamos tarde, más bien nos levantaron pues llegó el papá de la novia muy acelerado porque algo horrible pasó en su casa por la madrugada. Se supone que ayer que entregamos a la muchacha en su casa, poco después le pidió a su hermana que la llevara a buscar algo que había olvidado. Le dijo que sabía muy bien dónde buscar y que no estaba muy lejos. Como a la hora, la otra hija llamó a casa. Papá, mi hermana no aparece. Se bajó, caminó y vio una canasta tirada. La levantó y con ella se internó en la oscuridad. Fueron varios a buscarla, más nunca la encontraron. Nunca se volvió a saber de ella. Se buscó por todos lados, en todos los pueblos, en la ciudad, en la frontera y nada. Estábamos recorriendo aquellos lugares donde desapareció, cuando nos volvió a parar la patrulla. Era el mismo oficial que nos había encontrado el día en que hallamos al bebé. Ahora que hacen aquí, no digan que están pasando el rato. Mi amigo le dijo lo sucedido y le mostró un cartel que habíamos hecho de la desaparecida. Ya no la busquen, la verdad es que yo les dije que la familia del bebé murió en un accidente, porque no queríamos espantarlos. A ese bebé lo ofrendaron en una misa negra. Una pareja se inició en el satanismo. Se dice que ahí les pidieron que sacrificaran lo que más quisieran, y pues ofrendaron a su hijo. Ese lugar, el deshuesadero, estando en un lugar tan solitario, se presta para todo eso. Terminó diciendo el policía que lo más probable había sido que la muchacha regresó ahí, llamada por aquellos que hicieron el sacrificio, y también la ofrendaron a ella, como hicieron con el bebé. 2. Como es bien sabido, hace más de 30 años aún se dependía de la vida. del correo escrito, y de la noble tarea de los funcionarios de correo, ya que la tecnología de las comunicaciones estaba reservada para los que podían costearla. Para ese tiempo yo solo contaba con un par de personas para mantener correspondencia, las otras cartas eran de cobranza, sin embargo, una tarde en que regresaba del trabajo, bajo la puerta encontré un sobre con mi nombre en una etiqueta adhesiva. El sobre venía sin el remitente, sin sello, ni nada que me indicara quién lo había enviado, o de qué lugar la habían enviado. Era un sobre marrón como para documentos, lo estuve tanteando para ver si tenía algún elemento peligroso en su interior, ya que en aquellos tiempos las leyendas urbanas del correo hablaban de cosas escalofriantes, y no es que siempre haya sido paranoico, pero entonces se me ocurrió utilizar unos guantes de hule para abrir el sobre. En él, encontré un papel escrito con recortes. Miles de ideas se me vinieron a la cabeza y un escalofrío me recorrió el cuerpo, pues creí que estaban pidiendo rescate. Pero, ¿quién querría secuestrar a un miembro de mi familia si ni siquiera teníamos un vehículo u otro bien que nos quisieran arrebatar? El mensaje era corto e incomprensible, pero me alivió de que no se tratara de una extorsión. Él viene y te conoce, cuídate. ¿Quién habría tenido tanto tiempo como para estar bromeando de esta manera? Eso era lo único que me daba vueltas por la cabeza esa tarde. La noche fue horrible. Tuve una pesadilla en donde me encontraba en la casa de mi infancia. Paredes de ladrillos desnudos sin estucar, la descascarada puerta de bisagras oxidadas rechinando al abrir, las baldosas sucias y hojas secas por doquier. Los vasos, adornos de losa y la vajilla estaban rotos. El mantel tirado bajo la mesa, arrastrado y sucio. Desde la habitación que compartía con mis padres sentía un quejido ahogado. Al descorrer la cortina, me pude ver en mi cama como cuando tenía ocho años. Sobre mí había algo, algo como un muñeco hecho de troncos secos retorcidos absorbiendo mi respiración. En el momento en que esa cosa volteó, pude ver su rostro. Era un cadáver hecho de madera, un cuerpo descompuesto. Sus dedos se aferraron con fuerza para que esa cosa acercara su horrible rostro al mío. Desperté bañado en sudor cuando el sol ya entraba a mi habitación. Me sentía fatal, como si hubiera corrido un maratón cuesta arriba. Después de haber acompañado a mi novia a su casa, volví a la mía pensando cuánto faltaba para las vacaciones y si los padres de ella me permitirían llevarla a la playa, y lo maravilloso que sería si todo fuera así. Cuando sacaba las llaves de mi mochila, volví a encontrar otro sobre que se asomaba bajo mi puerta. Esta vez el mensaje decía, ya lo viste, ¿cierto? Entonces fui rápidamente al departamento de al lado y le pregunté a la señora si había visto a Pedrito, el cartero. Ella me dijo que no, que él solo viene los martes y los jueves. Esa noche nuevamente tuve otra pesadilla, solo que esta vez estaba en el hospital donde estuve internado por apendicitis. En ese entonces contaba con 15 años. Reconocí el lugar por el ascensor que siempre tenía dos sillas de ruedas reposando a un lado. Hasta pude reconocer al enfermero que repartía los alimentos. En los pasillos pude ver que llevaban la camilla donde yo estaba. Entraban al quirófano y después de unos minutos todo el personal salía despojándose de la ropa manchada de sangre. Entré a la sala, ahí estaba el mismo ser asqueroso sobre mi yo adolescente, pero esta vez no era de madera, era un ser despellejado, se podía ver los tejidos sanguinolentos expuestos y ese rostro infernal lleno de placer que se alimentaba de mis entrañas. Cuando me vio saltó sobre mí y comenzó a desgarrar mi cara y mi cuello. Desperté con mis propios gritos y luchando por liberarme de las sábanas. Como pude llegué al baño para vaciar el estómago por el asco que me producían las imágenes de una pesadilla demasiado real. A los escasos minutos sentí que tocaban el timbre. Al abrirme encontré con José, mi vecino. ¿Qué pasa muchacho? Le espantaste el sueño a todo el vecindario. Le pedí disculpas y le dije que había tenido una pesadilla tonta y que era eso nada más. Y que uno se olvida de que las separaciones entre departamentos son de las económicas. Nuevamente me disculpé y me despedí. Ese día me reporté enfermo al trabajo y también le dije a mi novia que por hoy no nos veríamos. Tenía que averiguar quién era el de las cartas y cómo sabía lo de las pesadillas. Pero sobre todo, ¿qué es lo que quiere de mí? Hasta las 3 de la tarde yo no había hecho nada. Tomé un yogur solamente como desayuno para no perder de vista la puerta y sorprender a quien dejaba las cartas. En el momento en que iba a dejar de vigilar la puerta para prepararme un sándwich, alguien tocó a mi puerta. Era una forma muy particular de tocar la puerta. Al abrir pude comprobar de quién podía ser. Era mi abuelo, con su característica chaqueta de cuero negro de bolsillo largo, camisa a cuadros y sus jeans favoritos. Después de preguntarle por su visita inesperada, saber cómo estaba la abuela, los familiares cercanos y pedir una pizza, recordé porque había faltado al trabajo y le había mentido también a mi novia. Entonces mi abuelo sacó un sobre de su chaqueta y me preguntó, ¿estabas esperando esto? Asombrado le pregunté qué estaba pasando y luego de mirarme unos segundos comenzó a relatarme que a él también esta cosa lo persiguió en sus pesadillas por un tiempo, hasta que descubrió que lo que quiere esta entidad es debilitar a su víctima y consumirla, tal como en los sueños. Lo que nunca entendió fue el por qué, lamentablemente eso se hereda ya que su padre una madrugada se pegó un tiro y mi padre se entregó al alcohol, muriendo atropellado. No tienes una idea del shock que me causó enterarme de todo esto. Volvió a mirarme, me abrazó con emoción y me dijo que esta vez no cometería el mismo error que con mi papá, lo enfrentaríamos juntos y nos sacaríamos esa maldición de encima. Esa noche preparamos el lugar, nos acomodamos en los sillones frente a frente y al cabo de una hora aproximadamente, yo ya estaba soñando. Me encontraba en el velatorio de mi padre, en una capilla presbiteriana que ofició el servicio. Lo extraño de la pesadilla es que todo lucía tranquilo y hasta armonioso. Entonces sentí la voz de mi abuelo a mi espalda que me indicaba que esa cosa estaba consumiendo el cuerpo de mi padre y que era hora de enfrentarlo. Mientras nos dirigíamos al lugar, la gente caminaba torpemente a nuestro alrededor, como tratando de cortarnos el vaso. Mi abuelo y yo los empujamos con fuerza para abrirnos paso hasta que dimos con lo más macabro de las pesadillas. Ya no era la criatura deforme y cadavérica que devoraba el cuerpo de mi padre, era yo y mientras comía reía como un demente. Rápidamente mi abuelo me llevó hasta las puertas, me empujó a la salida, cerró desde adentro y me gritó que el círculo ya estaba completo. Desperté por el timbre del teléfono. Desesperado comencé a llamar a mi abuelo que no estaba frente a mí cuando salí de la pesadilla mientras contestaba la llamada. Del otro lado era la voz de la abuela, llamada para anunciar la muerte del abuelo. Al momento me abandonaron las fuerzas y caí de rodillas a llorar desconsoladamente y a lamentar mi falta de valor por no haber luchado junto a él. Después de los servicios, los días de duelo y unos días en la playa con mi novia, al volver a casa nuevamente encontré un sobre bajo la puerta. La piel se me erizó mientras me armaba de valor para abrirlo y leerlo. La pesadilla está controlada, pero no te confíes. Me imagino que esa criatura se alimentó de mi abuelo y que él compró para mí unos años de tranquilidad, pero no sé cuándo vuelva a recibir otra carta. 3. En una ciudad al sur de Chile sucedió un caso que se ha convertido en leyenda. Yo lo escuché de uno de los policías testigo del suceso. Era un día de julio donde las lluvias se intensifican y los pequeños cauces de agua se convierten en ríos y los lugareños tienen mucho tiempo libre, al menos los que se dedican a la agricultura. Venancio más conocido como el par de haces, ya que su frase era siempre la misma cuando lo invitaban a jugar póker sus amigos. Si hubiera tenido un par de haces habría ganado. El pobre hombre nunca ganó una partida de dicho juego y sus amigos lo invitaban para vaciar sus bolsillos, pues sabían que no se negaría a acompañarlos. Ya la noche estaba cayendo junto con un terrible aguacero, acompañado de truenos y relámpagos, lo que los obligó a terminar con la reunión. Uno de los hombres que tenía un vehículo utilitario se ofreció a encaminarlo a su parcela. Venancio se negó ya que no podía dejar a su caballo a que se fuera solo. Este era uno de sus animales más preciados junto con sus vacas lecheras. El caballo era un hermoso corralero de color marrón con una mancha blanca en forma de estrella en la frente. Su fidelidad a su amo era ejemplar y Venancio recalcaba cada vez que perdía en las cartas que el chocolate era su único amigo y que ni el diablo ni la virgen los iba a separar. El testarudo hombre montó su caballo con dificultad por lo ebrio que estaba en ese momento. Le costó mucho trabajo mantener el equilibrio ya que el animal estaba nervioso por la cantidad de relámpagos que iluminaban los cielos y la inmensidad de los campos. Pasó esa noche de tormenta con muchas pérdidas para los lugareños, sin embargo al día siguiente muchos se sumaron a la búsqueda de Venancio porque el caballo llegó solo a casa. Se hizo una denuncia por presunta desgracia a la policía y comenzó la búsqueda con apoyo más especializado. Se revisaron los canales, el puente y las laderas del río sin tener éxito hasta que después de cuatro días de búsqueda unos chicos que revisaban unas trampas para conejos vieron a un pilote desgarrando carne entre unas calabazas. Con la curiosidad ahuyentaron al ave carroñera. Cuando llegaron al lugar quedaron impactados por el horroroso espectáculo. No podía ser más que el cuerpo del borracho perdido. La singularidad del espanto fue que el cuerpo, además de estar mordisqueado por distintos animales durante el tiempo que estuvo perdido, también estaba decapitado. Los estudios policiales arrojaron lo sucedido esa noche, ya que a pocos metros de ahí había un arado partido en dos con uno de los discos medio fundido, otros dos faltantes y un tercero a medio metro del cuerpo de Venancio. El informe policial decía que por caso fortuito un rayo golpeó el arado y que el impacto había lanzado al aire tres discos y que uno de estos había decapitado a la víctima. El problema era que la cabeza no estaba por ninguna parte y las aves rapaces no tendrían la fuerza suficiente para levantarla del suelo. Al día siguiente una joven que buscaba camarones de río vio que la corriente hacía emerger de vez en cuando un bulto extraño. A primeras pensó que era la cabeza de una muñeca grande pero cuando llegó más cerca del río pudo ver que la corriente arrastraba una cabeza humana. La policía volvió a sondear el río sin mayores resultados, todos colaboraban para encontrar la cabeza perdida. Apostaría que fue más por el morbo ya que la muchacha aseguraba haber visto una rata saliendo de la boca mientras la cabeza era arrastrada por el agua. La tarde del segundo día de que la chica había visto la cabeza en el río, un campesino de unos kilómetros río abajo reportó haber visto a un cerdo de gran tamaño que gemía mientras trataba de ahuyentar a un par de zorros que le arrebataban la cabeza. Nuevamente la policía se lanzó en la búsqueda con perros, la ayuda de los vecinos de la zona y un helicóptero. Para concluir pasó una semana de la última vez que se vio la cabeza del pobre venancio, hasta que la mujer de este mientras alimentaba el ganado vio al caballo que iba rumbo a la casa empujando algo con el hocico. Cuando estuvo a una buena distancia, pudo comprobar que era la cabeza maltrecha de su difunto marido. Todos los que lo conocían hicieron el mismo comentario del caballo. Tan bueno era, que llevó a su amo hasta su casa. Agradecemos a quienes nos hicieron llegar sus experiencias, mandamos saludos a Antonio Paredes, a Misael Hernández y a Nani Atini por su cumpleaños. Si te han gustado los relatos déjanos tus likes, tus comentarios y comparte. Para que no te pierdas los estrenos, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.